Voy a poner las manos debajo del isquiotibial, o sea, debajo del femoral, ahí, ¿para qué? Para tener esa elevación y al momento de hacer la extensión y la flexión, tenga un mejor recorrido, ¿entienden? Entonces, por eso lo voy a trabajar de forma unilateral. Este ejercicio también lo puedes hacer en el gimnasio. Si tienes acceso a una máquina de extensión de piernas, puedes trabajar con un peso leve, moderado, también de forma unilateral o con las dos piernas. Pero en este caso yo voy a usar unas tobilleras. Este ejercicio con las tobilleras lo puedes hacer en tu casa, sobre todo si tienes un problema articular. Recuerda que para poder mejorar, ganar masa muscular, si tienes ese problema en la rodilla, va a ser bien difícil. Hay que concentrarnos primero en fortalecer el basto interno, todo el cuádriceps, para que la molestia sea mínima. Miren, lo que vamos a usar es una silla, esta silla la pueden tener ustedes en casa, es fácil, ya, y unas tobilleras. En este caso yo tengo unas tobilleras que son un poquito pesadas, pesan entre 5 kilos. Van a poder usar las tobilleras que ustedes puedan cargar. No tiene que ser mucho peso porque la idea acá es sentir y fortalecer el músculo del cuádriceps, del basto interno para ser más exacto. Aquí puedes trabajar con las dos piernas, elevando las dos piernas, pero yo particularmente prefiero hacerlo con una pierna porque voy a poder usar las manos como punto de apoyo. Mira, chequen, por ejemplo, voy a separarme un poquito, ahí, ya, y en esta silla como que me creo, me da miedo, ya. Y miren, voy a poner las manos debajo del isquiotibial, o sea, debajo del femoral, ahí, ¿para qué? Para tener esa elevación y al momento de hacer la extensión y la flexión tenga un mejor recorrido, ¿entienden? Entonces, por eso lo voy a trabajar de forma unilateral. Entonces, ahí, si se dan cuenta, miren, ya no tengo las piernas, las rodillas alineadas hacia esta, sino ya están más elevadas. Por lo tanto, mi recorrido va a ser aún mejor. Y aquí también tengo que tener en cuenta el cambio de oxígeno. Cuando tengo que exhalar y cuando inhalar, ¿ya? Entonces, al subir, miren la punta de los pies, se puede ver la punta de los pies, ¿cómo está? Está direccionando para arriba. Esa es la fase concéntrica, ahí es donde voy a botar el aire. Y cuando bajo, hago la flexión de rodilla, ahí es donde inhalo. Subo, exhalo, bajo, inhalo. Miren, ahí tengo un mejor recorrido. ¿Qué pasa si pongo las manos ahí, ya? Miren el recorrido. Es corto. Yo quiero que la punta de los pies sobrepase el cuádricep y la rodilla. Entonces, para eso pongo este punto de apoyo. Y aquí lo van a trabajar de forma unilateral. Para mí es mucho más cómodo poner las manos acá. Ya, también puede ser con un cojín. Si el cojín es grande, pueden poner debajo de la pierna el cojín, ¿ya? Pero en este caso pasa que algunas bancas tienen un fondo muy corto. Entonces, bueno, yo prefiero usar así, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, cuando no tengo las manos ahí, miren el recorrido. Es bastante corto, ¿ven? No subo mucho, por lo tanto, no trabajo mucho el basto interno. Entonces, por eso es más cómodo poner las manos. Les voy a enseñar de esta posición, de este lado, ¿ya? Miren, para que se den cuenta, ahí. Miren. Exhalo cuando subo, cuando bajo, inhalo. Ahí. Tiene que haber una conexión neuromuscular cuando hago este ejercicio. De todas maneras, ¿ya? Igual para el otro lado también, ¿ya? Bien. Pueden hacer este ejercicio, si es más que todo, si es para fortalecer la articulación de la rodilla, pueden hacer este ejercicio entre tres veces por semana. Al principio, el objetivo que sea fortalecer el cuádricep, ¿ya? No tratar de hipertrofiar y toda esa cosa, nada, nada que ver de querer levantar más peso. No, no. Fortalecer el basto interno, fortalecer todo el cuádricep, ya para que la rodilla no nos moleste. No solo cuando entrenamos, sino en realidad en nuestra vida diaria. Porque puede ser que estés con un sobrepeso o puede ser que de repente tengas un trabajo activo, estés totalmente todo el día caminando, entonces eso también te va a molestar. Este ejercicio lo puedes hacer en intensidades leve, moderado y así ir subiendo gradualmente la intensidad, ¿ya? Que lo hagas tres veces por semana está más que suficiente. Bien, chicos, si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios debajo de este video. Voy a estar contento de poder responder todas sus dudas. También comunicarles que tengo contenido exclusivo para los colaboradores. Es un pequeño grupo. Estoy contento de poder compartir con todos ellos. De todas maneras, muchísimas gracias por la confianza. Así que si quieres pertenecer y ser parte del equipo de colaboradores, pues dale click en este botoncito, en este botoncito azul y puedes suscribirte. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.